Anda y ve, te está esperando, anda y ve, no lo hagas por mí, que al fin y al cabo somos solo amigos. Anda y ve, te veo nerviosa, anda y ve, y que sientas con él, lo que en su día tú sentías conmigo, pero no pudo, conmigo te mecías en el aire, volabas en caballo blanco el mundo, y aquellas cosas no podrán volver. Y es que lo dudo, porque hasta a veces me has llorado por un beso, llorando de alegría y no de miedo, y dudo que te pase igual con él, igual con él. Anda y ve, te está esperando, anda y ve, no lo hagas por mí, que al fin y al cabo somos solo amigos. Anda y ve, te veo nerviosa, anda y ve, y que sientas con él, lo que en su día tú sentías conmigo, pero no pudo, conmigo te mecías en el aire, volabas en caballo blanco el mundo, y aquellas cosas no podrán volver. Y es que lo dudo, porque hasta a veces me has llorado por un beso, llorando de alegría y no de miedo, y dudo que te pase igual con él, igual con él. Anda y ve, anda y ve, anda y ve, te está esperando, anda y ve, no lo hagas por mí, que al fin y al cabo somos solo amigos.